Música Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Social y en apoyo de la Secretaría General este 2017 retomamos las clases de danza para todos los servidores públicos, todos los funcionarios de la Alcaldía de Barranca Bermeja esto será los martes y jueves en el Auditorio de Sintra Municipales a partir de las 6 de la tarde tenemos dispuesto a nuestro instructor, nuestro docente José Payares enseñándole lo mejor de la danza colombiana Música Está funcionado entre servidores públicos, oficiales, pensionados y la idea es conformar un grupo institucional que represente a la administración municipal en los diferentes festivales regionales, nacionales, departamentales Estamos muy contentos de nuevamente haber retomado nuestro grupo y decirle al señor alcalde que muchísimas gracias por su generosidad de estar apoyándonos a todos los funcionarios públicos Para nosotros como funcionarios públicos es muy ameno este espacio salimos de nuestra monotonía, de nuestro estrés, de la vida cotidiana pues que llevamos día a día También es bueno para representar la cultura que tenemos aquí en Barranca Bermeja igual podemos representar al municipio de Barranca Bermeja muy bien, estamos preparándonos Un saludo muy especial al señor alcalde, el agradecimiento por toda esta gestión que él hace por todo este sacrificio, por todo este esfuerzo para que los trabajadores gocen de esta parte social que es una de las más importantes, no es solamente la parte laboral sino también la parte social Gracias por ver el video